Uy, bueno, 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 que ya hemos empezado y no me he dado ni cuenta. Es que estaba leyendo el libro este de Ricky Martin, yo, hoy es el día del libro. Pero, evidentemente, tenemos que leer, y como es un programa musical, bienvenidos a todos y a todas a Big 3, pues estoy viendo sobre este cantante puertorriqueño nacionalizado español, y la verdad que está muy interesante cómo empieza en el mundo de la música. Hoy vamos a tener también a una cantante onubense. No voy a decir el nombre todavía, no voy a decir el nombre todavía, porque antes de empezar, lo que vamos a ver es cómo está el panorama musical. Ya sabéis que es un programa onubense, pero que también vemos todos los días o todas las semanas quién entra en la lista, cuál está el número uno. ¿Será otra vez J Balvin? ¿Será con amarillo? ¿Será con rojo? ¿Será con algún color? Bueno, pues vamos a verlo. Comenzamos en el número 10 con Blinding Lights de The Weeknd. En novena posición, The Box de Roddy Ricch. En octavo puesto, Donk's An Eye con Dance Monkey. El número 7 es para Dua Lipa y su tema Don't Start Now. Sexto queda el remit de Roses de la mano de Saint John e Iman B. En el ecuador del top está Deathbed de Poufou. Cuatro es el número que ocupa Say So de Doja Cat. Alcanza el podio en tercer lugar Falling de Trevor Daniel. Segunda plaza para Anoel, con K. Estrenando álbum a color, se corona J Balvin con Rojo. Dicen que la materia prima de un banco es el dinero. Para Bank Inter es la confianza. A simple vista el dinero es dinero, y nada más que eso. Pero en momentos como este, los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. Dicen que el mal tiempo, buena cara, que ha salido de peores. Pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo. Lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino. Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas. Una cena con amigos, un beso cada mañana. De gastarlo en cosas simples, que parecen muy complejas. Cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja. Vacaciones en la playa, comer venas en las plazas. Y brindar por esos días que nos quedamos en casa. En Bank Inter queremos decirte con hechos que esto pasará. Y que estaremos contigo, y con los que crean empleo. Por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas. Incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan. Flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina. Para que sigan accediendo a todos sus beneficios. Y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza. Hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones. Porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Bueno, como habéis visto, hemos empezado de una manera un poco literaria. Hoy vamos a contar con una cantante onubense como es Crisia. Vamos a saludarla en un momentito. Pero antes tenemos que recordar que para poder votar tenéis que meteros en la página web de nuestro programa www.bit3 y iros a la lista. Y ahí podéis votar. Hemos visto que J Balvin ha conseguido el máximo número de puntos. Pues una barbaridad. Yo creo que han sido más de 200.000 votos. Es verdad que este cantante está triunfando muchísimo. Sobre todo con el último disco, con colores. Ha sacado hace poco el videoclip de Verde. Y después le sigue el artista, pues, a Noel con más de 6.000 votos. Bueno, y antes de empezar, bueno, pues vamos a saludar. Aquí está Crisia. Crisia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo llevas estos días de confinamiento? Porque la verdad que se está haciendo duro. No sé cómo, como cantante, cómo lo llevas tú estar casi 40 días. Porque nosotros estamos que nos subimos por las paredes. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por invitarme, ¿no? Hasta aquí con vosotros este ratito. Que, oye, mira, es muy agradable. Bien, bueno, pues, bien, el confinamiento, bien, supongo, como todo el mundo, ¿no? Con bastante incertidumbre, con todo lo que se nos viene encima. Pero, bueno, yo creo que al final tenemos que sacar cosas positivas y podemos buscar también momentos de inspiración dentro de casa. Aprovechar para hacer cosas que no hemos hecho nunca. O hacer cosas que teníamos pendientes por hacer. Así que yo creo que dentro de todo lo negativo, al menos este momento que vamos a tener aquí dentro, lo podemos sacar con algo positivo. Bueno, la has presentado como Tricia, pero el nombre completo es Tricia Nice. ¿Vale? Voy a decir el nombre completo. Tú eres de aquí, de Huelva, de la capital onubense. ¿Cuándo empezaste en el mundo de la música? Bueno, el mundo de la música, realmente es que la música ha estado conmigo siempre, ¿no? Desde pequeña, desde que también mi padre me ha ayudado un poco a tener, pues, esa ayudita, ¿no? Para ir conociendo cantantes y demás. Mi hermana también me ayudó y, bueno, siempre la música está conmigo siempre. Lo que sí que es verdad, bueno, cantar, he cantado siempre. Un poquito petit comité, pero, bueno, ya un día decidí que quería, pues, expresarlo, ¿no? Expresarlo todo lo que tenía y, ¿por qué no? Animar de esa forma también a amar. Bueno, es verdad que ahora mismo en esta cuarentena que llevamos, vamos a llevar más de 40 días. Y no sé hasta cuándo vamos a estar. Se han dado cuenta muchísimas, muchísimas personas lo importante que es la música, ¿verdad? Lo importante que es la música y la cultura, en general, claro. Yo creo que no somos nada sin eso, ¿verdad? Que muchas veces los números cuentan muy bien, pero luego lo que es la cultura y la música, aunque no nos demos cuenta, estaba mucho con nosotros, nuestro día a día. Lo que sí que es importante. De hecho, lo que se echa de menos realmente, en estos momentos he puesto en una canción, intenta despejarte. Despejarte, la verdad que la situación es dura, pero con música se pasa muchísimo. Sí, se lleva muchísimo mejor. Última vez estoy yo un poco con Óscar de León. Estoy un poquito dándole al salseo. Me apetece, me apetece levantarme por la mañana y alegrarme. Bueno, y tu aspiración principal a la hora, porque creo que también compones, ¿no? A la hora de hacer una composición, de componer, ¿cuál es, Crisia? Sí, bueno, yo a la hora de... no pienso tampoco, venga, voy a componer, voy a hacer... Realmente lo que quiero es expresarme, ¿no? Expresarme artísticamente y musicalmente. Y eso, pues, es un camino largo, porque al final tienes muchas etapas, tienes momentos en los que te conoces, tienes otros momentos en los que vas mejorando, vas viendo la mejoría, vas viendo, pues, por aquí, ahora ya no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, es divertido, es divertido expresar lo que tienes dentro artísticamente. Yo también cuando hago los directos, no solamente es música la que llevo, sino también llevo, cuido mucho el detalle del vestuario, ¿no? De ir con mi compañero, por ejemplo, los dos a conjunto. Luego también lo que creo es un poco un escenario, un poco agradable para el espectador, con lo cual al final es todo algo, pues, englobado. No sé cómo decirlo, pero es... Un total look, por así decirlo, un total music. Eso, eso, eso. Y, Crisia, ¿en qué estilo...? Me has dicho, me has hablado del salseo, ¿no? Que está ahora mismo, pero ¿qué estilo musical? Porque yo te estoy viendo también muchos toques africanos, ¿no? Esos pendientes, ese look, te veo ya así mucho también. Bueno, yo salsa no canto, ¿eh? No canto salsa, canto. Realmente lo que canto es neo-soul, soul, R&B, eso es lo que hago, realmente. Luego escucho mucha música, muchos estilos, la verdad. De todo se enriquece uno. Bueno, y es verdad que también tienes varios temas con el productor Pedro Garrido. ¿Cómo surgió esa relación? ¿Cómo os conociste y cómo decidiste ir a trabajar juntos? Si se puede saber, ¿eh? Si no se puede saber. Sí, claro que sí. Hombre, pues, primero presentarte al productor con que él normalmente trabajo, que se llama P. Garrido. No P. Garrido, él se llama Celu, pero su nombre artístico realmente es P. Garrido. Y, bueno, yo lo conozco de hace ya muchísimos años, desde que él rapeaba, ya dejó de rapear, y ya, pues, empezó a producir. Y, pues, dije un día, ¿por qué no? ¿Por qué no cantar con él? Ya que hago cosas yo por mí misma, ¿por qué no hacerlo juntarse dos mentes? Que al final es lo que hicimos. Y bien, muy bien. Así estamos, divirtiéndonos. La verdad que es apasionante cuando dos personas como vosotros se unen y salen, pues, esas canciones. Pero, y aparte, ¿con qué cantantes o con qué productor te gustaría a ti, estamos hablando de Futurible a Futuro, te gustaría estar? O a lo mejor eso es muy aventurado, ¿no? Pues ahora mismo no lo sé. No, hombre, siempre quieres aprender de uno o de otro, ¿no? Yo, hombre, a mí lo que me hace muchísima ilusión, que lo hice hace dos años, por primera vez en mi vida, en el Festival MED de Portugal, de Loulet, y canté, además, de hecho, fue para mí un retazo, porque canté con una banda de música, que es lo que a mí me hace mucha ilusión eso, ¿no? Cantar con una banda, sentirme un instrumento más. Y aparte de hacer eso, lo hice en Portugal y en portugués. O sea, para mí fue un retazo, con lo cual... ¿Y sabés portugués o no sabías portugués? He estudiado portugués, he estudiado portugués, pero... Ah, vale, vale. No, 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 pero no, no, no. Está la cosa apretada. Pero bueno, ellos son de Vigo, son gallegos, y me estuvieron ayudando, así que bueno, bonito. Luego, por otra parte, pues, cómo no, el grupo por excelencia de rap de Huelva, ¿no? Punto final Andelati, que eso me encantaría hacer una colaboración con ellos. Y bueno, tengo varios. De Bacu, que es un productor que es uno de mis preferidos, que también es de Huelva. Yo voy tirando todo por aquí, por aquí. Que vaya para arriba la gente de Huelva. Ya me estoy dando cuenta que eres choquera, vamos, que te gusta mucho Huelva. Y bueno, ya que estás hablando tanto de, bueno, de tu tierra, de Huelva, ¿crees que se apuesta en nuestra tierra, no? Aquí en Huelva, por la música, por la cultura en general. Es un tema delicado porque muchas veces, ¿verdad? Que los presupuestos para cultura y para música, fíjate tú, en el confinamiento es lo que más se busca, es lo que necesita el ser humano, porque el ser humano sin cultura y sin música no es ser humano. Nada. Y sin embargo, es lo que menos se invierte. Es curioso, ¿no? Pero, ¿cómo me imagino que está Huelva? Pues sí, eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Que no se invierte demasiado. Al final, pues somos los cuatro de siempre los que invertimos en entrar cantantes de fuera, porque, bueno, yo no soy DJ, mi marido sí es DJ, y yo con él, pues, ayudo a organizar eventos, eventos de música negra también, de reggae, jamaicana, música jamaicana, africana también. Por eso también es que me encanta. Y claro, al final, pues, no tienen mucha ayuda. No tienen mucha ayuda en cuanto a económicamente hablando. Luego, si necesita publicidad, tampoco ayuda mucho. Luego, por ejemplo, también está el Black Music Festival, que me encanta, tengo que decirlo. Lo hace antes de verano, que me encanta. Luego también estuvo el Fusión Contemporánea de Latente, que fue el Muelle de las Tres Carabelas, que también... O sea, se hacen cositas, pero puntual. Entonces, puntual. A mí me gustaría que hubiera un poquito más de alegría en la ciudad, la verdad. Claro. Bueno, y una pregunta. Ya centrándonos en el presente y antes de terminar, ¿hay alguna fecha para el lanzamiento de un próximo tema? Evidentemente, para conciertos todavía no, por la situación es la situación, ¿no? Pero, ¿has compuesto algo durante el confinamiento? ¿Has pensado en algo? ¿Va a haber un próximo tema relativamente pronto? Bueno, sí, tengo varias cositas ahí en proceso y una de ellas es precisamente con P. Garrido, que es nuestro próximo single y... Estoy deseando... ¿Tiene nombre o todavía no se puede decir nada? ¿También no tiene nombre? Voy a decirlo. Me voy a decirlo, voy a decirlo. Se llama Offen. Offen, es como a menudo en inglés, ¿no? Y un poco la idea es, pues, que... Ay, me hace ilusión, contad esto. La idea es un poco como que estamos siempre acostumbrados a que la gente nos diga cómo hace las cosas, pues haz esto, haz lo otro, haz lo otro, pero qué es lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Y un poco esa la idea. Y luego el videoclip, como estamos un poco como estamos, pues... No puedo decir más, pero va a ser muy chulo. Vale, va a ser muy chulo. No, no, ya hasta ahí puedes reír, pues, nada, tienes que estar pendiente. Tú tienes redes sociales, me imagino, ¿no? Podrán seguirte tanto en YouTube como, si quieres decir, por Instagram, ahora mismo en todas las diferentes redes sociales, que los que nos sigan, ¿no? Que estén pendientes y te puedan seguir, ¿no? Tanto en YouTube como Instagram, Spotify, todo eso es Tricia Nice, es mi nombre, ¿vale? Así que me podéis escuchar y, nada, a que disfrutéis un poco de otra música que no ponen en la radio, que es muy importante. Bueno, bueno, en Radio 3 sabemos que Radio 3 sí pone muchos tipos de música, ¿eh? Lo que pasa es... La radio normal, normal. En la radio... Eso es comercial. La de a pie, la de a pie, la de a pie. Bueno, pues, muchísimas gracias, Tricia Nice. Vamos a escuchar ahora un tema tuyo. ¿Qué tema es el que nos has preparado? ¿Nos has dejado el videoclip? ¿Cómo se llama? Bueno, no es un videoclip, es una colaboración que he hecho con un cantante de México, ¿vale? Y, bueno, pues, como últimamente es todo así, por vías de internet y demás, pues, ha sido una colaboración que he hecho con este chico, ¿vale? El tema se llama The Race y es un remix del tema con Pirámida. Un temazo también, ¿eh? Pirámida artistas también. Madre mía. Pues, la verdad, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Bueno, pues, muchísimas gracias, Tricia Nice, por estos minutos que te hemos robado. Espero que hayas disfrutado con nosotros. Vamos a ver la actuación. Y, bueno, ahora volvemos después, ¿vale? Muchas gracias, Tricia. Besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis, vuestro programa musical B3 aquí en Huelva. Vemos el panorama internacional, el panorama nacional y también el local. El panorama de Huelva. No os lo perdáis. Venimos la semana que viene en B3. Hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!